Música Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo con ustedes JBC, el maestro imperfecto para su canal Siempre Verde Música En esta oportunidad estoy para realizar una un trasplante de un acodo aéreo que lo hice a finales del mes de noviembre o sea tiene el mes de noviembre, diciembre, enero, cerca de tres meses a los tres meses todos los acodos ya deben funcionar y este acodo ha funcionado como muchas cosas de lo que hago que funciona claro que también tenemos fracasos, la vida es así, no todo es éxito a veces se fracasa también, pero no, mi canal no es de fracasos entonces no tengo que, ¿por qué mostrar mi fracaso? por favor, solamente comentarlos y punto entonces estoy desatando, sacándole estamos frente a una especie muy conocida por ustedes que se llama el ficus panda le dicen también ficus de Okinawa esta es la de hoja redondeada porque hay una también de hoja de forma más alargadita entonces voy a retirar lo que le puse este ficus panda es una planta muy peculiar porque es familia de, familia del higo perdón, sí, del higo que el higo se llama ficus carica y esta se llama ficus panda le dicen ficus panda pero hay otra entonces en estos momentos voy a retirar el plástico que envolvió al musgo mezclado con acerrín que le puse para finales del mes de noviembre no me acuerdo exactamente creo que fue el 27 o 28 de noviembre que hice, sí después de hacer las podas drásticas me acuerdo que hice este acodo observen ustedes, las raíces están bien y lo hice con la finalidad de eliminar esta rama entonces voy a eliminar esta rama para que este ficus que tiene un tronco precioso sea un estilo moyogui el estilo moyogui no es derecho ni tampoco es chueco digo, perdón, no es derecho ni tampoco es inclinado sino que es así, tiene esta forma más o menos por decirlo entonces la edad de esta planta pasa más de 20 años no vamos a hablar de edades porque ahí voy a perder tenemos que hablar de todas maneras de edades porque esta sierra también es vieja vieja es la sierra viejo es el que va a podar y hasta el camarógrafo que el señor, ¿cuántos años tiene? hay profesor Jaime yo tengo 89 años nomás se dan cuenta estamos entre viejos entre viejos no nos entendemos miren voy a voy a voy a hacer ruchar diríamos con la sierra voy a y no acá no hay no hay truco ni nada por si acaso ¿verdad? entonces seguimos las cosas viejas también sirven miren esta sierrita que es vieja corta claro que se demora porque así es natural no tiene la agilidad de una de una sierra nuevecita pero ya ha cumplido su 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 cometido de ahí está uy se dan cuenta se cayó vamos a recoger esto me recuerda a un a un poema de Vallejo hay golpes en la vida el fijo tendrá que comprender que hay golpes en la vida como la mano de Dios dice Vallejo entonces vamos a eliminar esta ramita ¿por qué? porque esta ramita está muy próxima a la base y no deja lucir el tronco de la planta entonces vamos ahorita como maceta de crecimiento porque antes de hacer la miniatura siempre las plantas deben vivir un buen tiempo en maceteros de crecimiento se llama esto entonces acá tienen ustedes el follaje y voy a comenzar a usar primero ya les dije sus mallitas como les sirve como una especie ropa interior hablando de una forma figurada se le pone a la maceta para evitar que la tierra se caiga por el agujero que a veces es un poco grande entonces le echamos un poquito de carbón ahora señores pueden echar carbón pueden echar macetas pueden echar piedras pero el carbón me gusta porque es liviano y además en el verano enfría y en el verano calienta o sea es aire acondicionado y a la vez es calefacción entonces vamos a a colocar un puñado de tierra otro puñado de tierra y otro puñado de tierra la tierra es preparada como los he enseñado en otros videos entonces ahí tienen ustedes esos rojitos que ven es son es el fruto es parecido es un fruto muy parecido al higo porque no ya les he dicho que el ficus el ficus panda es pariente con el higo porque el ficus del higo se llama ficus carica y este se llama ficus panda después hay ficus benjamín también que es el más común de los ficus este es un ficus muy bonito muy original me gusta cuando siembran siempre hay que presionar amigos no solamente que la tierra sea buena sino hay que presionar así presionar entonces cuando presiono estoy asegurando que la raíz haga buena fusión con la tierra entonces así se presiona nunca siembra temblando hay gente que siembra temblando y dice todavía encima decreta se va a morir por favor hay que ser consecuentes y hay que ser positivos que se va a morir se va a morir pero si uno decreta y dice se va a morir hay mucha opción que se muera ¿por qué? porque lo está haciendo de mala gana y las cosas no se deben hacer de mala gana señores si no no funciona no funciona mal las cosas deben ser ese compositivismo es decir esto va a vivir por ejemplo ya esto va a vivir ¿por qué? porque lo han hecho cuatro o no lo han hecho tres elementos viejos viejo el que ha cortado viejo la hoja de sierra y viejo hasta el camarógrafo ¿se dan cuenta ustedes? entonces esto va a salir bien porque nosotros los viejos tenemos una experiencia fenomenal y muchas cosas de la vida ¿no es así amigo? así es así es profesor así es así es entonces ahora solamente me quedaría ya he hecho el aplastar de la tierra ahora me colocaría solamente darle su respectivo riego bueno ante todo el riego siempre es un ritual entonces hay que hacerlo también de una forma positiva no no vamos a estar temblando para llegar primeramente vamos a traer si no hay jacuzzi habrá alguna tina en que bañar a este señor que acaba de colocarse en su tierra se riega así señores siempre positivo acariciando el agua y pasando el mensaje y el decreto esto va a vivir ¿por qué? porque lo estoy trasplantando con bastante raíz ¿por qué? porque lo estoy haciendo en una estación en que puedo manipular sin temor los ficus estoy en el verano estoy en una época calurosa que a veces es un poquito incómoda para los seres humanos pero que es muy saludable para los vegetales yo he observado que todas mis plantas todas en general todas mis suculentas mis bonsai mis plantas de interior están creciendo con exuberancia y eso me alegra de sobremanera ¿se dan cuenta? ha quedado muy bonito por el momento va a estar en ese macetero dentro de unos seis meses o a finales de año esto lo vamos a trasplantar en una maceta de exhibición igual que este este señor que ha quedado muy bien este ficus panda ha quedado mejor porque esta esta rama no lo hacía verse muy bonita ¿verdad? ahora ha quedado ahora observen esto en el lenguaje del bonsai esto se llama shari está representando a la rotura del ápice de un tronco de un árbol los árboles a veces se polían se pulian en la parte superior y se caen las ramas y queda así cuanto más natural es es más bonito el shari eso se llama yo lo he dejado así pero tienen ustedes un mollo para intentar hacer un chocán chocán es el estilo recto y el mollo es el estilo un poquito retorcido diríamos hacia un lado amigos muy agradecidos disculpen quizás los excesos así siempre hay que reírnos de algo ahora se han reído ustedes los tres viejitos no perdón son dos viejitos y una viejita porque esto es una hoja de sierra y como hoja de sierra es la sierra es femenino entonces nos hemos reído de dos viejitos y de una viejita pero reírse no es malo señores ni tampoco ser viejo es malo cuando una persona es hábil y sabe hacer algo y transmitir y compartir con ustedes estoy muy contento y muy agradecido de las personas que comparten conmigo y también los que no comparten conmigo en el sentido de que eso es constructivo al final de cuentas eso es constructivo porque el yin yang y todo el positivo y negativo debe ser y hay gente que a veces no está de acuerdo con mis cosas no 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 les hago caso me molestan y me fastidian hay muchos troles yo no sabía eso ahora me he enterado de los troles y cómo son y cómo se dedican y se dedican a fastidiar a los demás en todas las redes lo busqué en un sitio y lo encontré en otro y también estaba molestando y voy a hacer un estudio creo sobre los troles bien gracioso la gente amigos muchas gracias y ya será hasta pronto siempre con jajajaja siempre con entusiasmo y con amor a la naturaleza y lo más importante compartiendo eso es lo más importante compartiendo lo poco que sé puede ser acertado puede ser equivocado pero es todo lo que puedo compartir con ustedes amigos puedo compartir mi jajajaja mi entusiasmo por la vida y puedo compartir mis hermosuras que son las plantas gracias a todos los que comparten conmigo y no le doy las gracias enteramente pero los comprendo a todos los que discrepan conmigo hay gente que a veces no ha experimentado y te dicen una cosa otra cosa yo todo lo que hago y todo lo que enseño es fruto de mi experiencia muchas gracias amigos y ya será hasta prontito siempre con entusiasmo con emoción y positivo o sea por favor eso de que mañana que tengo miedo que mamá no no por favor hay que ser positivos muchos de ustedes la mayoría son jóvenes y por favor van a estar con temores y con miedos y decretando se va a morir y temblando cuando van a sembrar no señores siembren positivamente y positivamente cosecharán siembren negativamente y negativamente cosecharán eso lo dice está ahí un refrán está ahí refranes al respecto ya muchas gracias amigos y ya será hasta muy pronto gracias chao chao ¡Suscríbete al canal!